Mati, es bueno, qué momento que acabamos de vivir con tu hermano felicitándote, lágrimas en los ojos, hablábamos con Lucas Alonso, el abrazo entre ustedes y un auto que tiene mucha historia y una victoria creo que de las más recordadas para vos Tremendo, tremendo, es terriblemente emocionante primero por el esfuerzo que se hace y con el auto que lo hicimos que nos ha dado tanto, tantas alegrías, para mí es una emoción y encima en la fecha que lo hacemos es tremendo Bien, contame qué sentías en la vuelta, bueno, luego de bajar la bandera a cuadro, qué se te vino a la cabeza Mi viejo principalmente, mi viejo, se vino a la cabeza el esfuerzo que estoy haciendo este año y todo el esfuerzo que hace el equipo, que no hemos tenido suerte en estas carreras La automóvil muy así es, a veces te da y muchas veces te saca Bien, pero te mostraba firme, fecha a fecha y faltaba esto que me decías vos, que era redondear Tal cual, éramos el mejor auto en promedio de clase de inspiración, de hecho ahora con la Polo seguimos siendo pero no lo éramos en las finales, por problemas mecánicos siempre vinimos parando pero bueno, el potencial estaba y lo sabíamos Contame, ¿te avisó el equipo que Jorgito tenía un problema o lo viste vos de reflejo? No, veníamos muy cerquita, entonces primero pienso que sale mal de la curva y después me doy cuenta que se queda y en el toque me tiro para adentro ¿Era imposible correrlo? Lo corrimos todas las finales, estaba difícil pasarlo porque no fue al error entonces no podía aprovechar ese error, era más rápido el parcial 1 y después perdía carga en el 3 y me era difícil venir a disfrutarlo, gracias 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 Gracias